En el Centro de Convenciones Mucumbarila se llevó a cabo la presentación del plan de gobierno de María Alejandra Castillo, candidata a la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida. Que hemos construido con todos los sectores organizados del municipio para diagnosticar las necesidades, fortalezas y potencialidades medias. Entre los ejes de trabajo del plan presentado por la candidata destacan participación popular y contraloría social, agroproducción y soberanía alimentaria, salud y equidad social, juventud, formación y deporte, cultura, vivienda y hábitat. Es un programa integral en el ámbito socioeconómico y político del municipio, abarcando todos los aspectos de salud, las políticas públicas que corresponden específicamente a la Alcaldía y lo que es el desarrollo municipal y del Estado. Ella hizo mucho énfasis en esta presentación sobre la correlación o el trabajo mancomunado que debe hacer el gobierno municipal, el gobierno estadio y el gobierno nacional. Lo que se conoce como el gobierno municipal tradicional de la democracia burguesa no tiene nada que ver con la propuesta participativa y protagónica que se está haciendo hoy en día. Y bueno, esperamos que María Alejandra Castillo con esa propuesta que está haciendo el día de hoy, que ha hecho público lo que es su estrategia general del plan de gobierno, continúa de alguna manera profundizando eso. Presento aquí el resultado de una primera etapa, con esto quiero hacer énfasis, una primera etapa de trabajo, fruto de la discusión con sectores de toda la sociedad merideña, así como de un profundo análisis multidisciplinario, interdisciplinario, para determinar las áreas y áreas estratégicas a desarrollar en el municipio y construir así en colectivo la medida que todos y que todas nos merecemos. Todos las personas que vivimos en este municipio que tenemos que participar activamente, porque no se trata de una gestión, de una gerencia, de una persona, tenemos que olvidarnos de eso, trata de hacer una construcción de un gobierno colectivo, un gobierno participativo y precisamente eso es lo que establece el plan de la patria. Soy el pueblo de Mérida, soy el poder popular, hacia la Mérida que todos nos merecemos. ¡María! 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 ¡María!